Yo busco empleo desde hace un año y la verdad que se me ha hecho súper difícil porque las empresas no te dan la oportunidad de desenvolverte como profesional ya que somos graduados ya con nuestros títulos y nos piden experiencias. Más sin embargo no saben que si nosotros hemos trabajado en ese tiempo que hemos estudiado y ellos no lo toman en cuenta. El Ministerio de Trabajo organizó en la Plaza Cívica el primer encuentro por el empleo donde, según el titular Rolando Castro, se ofertaron más de 10.000 plazas de trabajo. Entre las empresas participantes están restaurantes y almacenes. Asistentes al evento, sobre todo jóvenes, señalaron la dificultad de encontrar empleo porque no hay oportunidades en sus áreas de estudio, porque siempre les piden experiencia o porque las plazas siempre son temporales. Puedes que se nos abran las puertas laborales, en realidad que las empresas entienden que piden un cierto margen de experiencia, pero de igual manera al salir de la universidad nosotros quizás la única experiencia con la que contamos es con la que nos da la carrera, que son las horas profesionales. Además de eso, para algunas empresas eso no cuenta, porque nos dicen que es dentro de nuestro campo de estudio. Entonces, en ese caso, lo único que yo quisiera saber y consultar con las empresas es que cómo vamos a obtener la experiencia que ellos nos piden si ninguna nos abre las puertas para poder trabajar. Castro anunció que realizarán otro evento similar en Oriente y que están trabajando un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo para que, durante el primer empleo, el banco pague la mitad del salario de los jóvenes hasta por cuatro meses. Este es un reporte de Javier Orellana para laprensagrafica.com